Bienvenidos y bienvenidas a Moverse Conmigo, aquí Coach Marce, listo para entrenar. Hice esta rutina justo después de entrenamiento, así que espero les guste y se puedan mover conmigo. Los invito a realizarla, son movimientos principalmente de intermedios avanzados realmente en el manejo de kettlebell. Si bien es bastante simple, si no sabes el manejo del implemento, te aconsejo seguir las certificaciones de pesa rusa Chile para que puedas realizar los movimientos de forma segura, te dejo la información en la descripción. Este EMOM, que significa Every Minute on the Minute, o sea, en cada minuto vas a tener que realizar entonces este complejo que vamos a hacer, está hecho en base a la simplicidad. Es muy simple. Si bien es difícil y complejo el manejo de la kettlebell, una vez entrenado es bastante simple de poder realizarlo. Para entrenar principalmente la resistencia y la fuerza de las tracciones de tren inferior. El empuje del tren inferior es principalmente el descanso mientras estás trabajando las tracciones de tren inferior. El EMOM consiste en 4 double cleans, 4 front squat, 4 double kettlebell swing, todo esto realizado en 8 minutos. Por lo tanto son 8 rounds. Lo que te quede de tiempo va a ser el descanso y cabe señalar que si quieres sentir las adaptaciones de la fuerza de este MOM de 8 minutos, debes elegir un peso que para ti, en el momento en que estás, sea un RPE 8, o una sensación de esfuerzo de un 1 al 10, un 8. En mi caso, al momento de grabar este video estaba terminando una sesión intensa de fuerza, por lo que decidí utilizar dos kettlebells de 24 kilos. Te recomiendo elegir sabiamente dejando el ego de lado, por favor, y privilegia la técnica, por sobre todo, o por lo menos, que tu control del movimiento sea consistente a lo largo del tiempo. No que por el cansancio tenga que disminuir el control del movimiento y no sepas qué es lo que estás haciendo. Domina tú la kettlebell y que la kettlebell no te domine a ti. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar con este protocolo. Ese sonido que escuchaste es tu señal para comenzar el MOM. Haces el CLIN, la llevas a la posición de RAC cuatro veces. Importante insertar bien para que quede en una posición cómoda al hacer el squat y no te vayas cansando en demasía. Luego vamos a hacer cuatro repeticiones de squat. Para finalizar con cuatro swings de kettlebells. En este momento, yo estoy dejando las kettlebells en el suelo, lo estoy haciendo solamente en este round. Los otros siete rounds los hice seguidos, no dejé las kettlebells en el suelo. ¿Por qué lo hice así? Quería ver si es que era más controlable hacerlo de esta manera o simplemente seguir desde el drop, que es cuando dejas caer desde la posición de RAC las dos kettlebells, seguir hacia el swing. Finalmente me decidí por seguir al swing. Te recomiendo hacer respiraciones nasales en la recuperación. Y en el caso que sientas demasiada fatiga del sistema cardiovascular, puedes hacerlo por la boca, pero privilegia las respiraciones nasales. Eso lo pueden encontrar y la justificación de por qué en algunos de mis podcasts. Ahora comenzamos nuevamente, segundo round. Cuatro double clings, cuatro front squats. Vas a empezar a sentir que todo el cuerpo empieza a quemar. Es normal, no es lo objetivo, pero es normal por la tarea que estoy realizando. Y como ven, ahí volví a bajar las kettlebells. Y cuatro swings. Recupérate. Quizás los dos primeros rounds, si tienes muy buen físico, no se van a sentir tanto. En el round cuatro, cinco, seis, ahí empiezas a sufrir bastante. Y ya el siete hasta el ocho ya son muy, muy, muy complicados. En el caso de que sientas que este entrenamiento es bastante simple para ti, entonces ahí podrías aumentar el peso. Podrías llegar incluso hasta a realizarlo con 32 kilos. En este caso estoy con dos kettlebells de 24. Son bastante livianas para un deportista de kettlebells sport. Pero ayudan bastante a generar esa resistencia cardiovascular y sistémica que necesitamos. También puedes ir variando la profundidad de la sentadilla. En este caso yo estoy haciendo una media sentadilla, no una sentadilla profunda. Tú puedes hacer una sentadilla profunda, puedes hacer un cuarto de sentadilla. Lo que tú sientas, puedas realizar con el peso que tengas. Y también con tu contextura y movimiento que tengas. Recuerda entonces preocupar este momento para poder recuperarte. No utilices el celular durante los descansos. Simplemente siente tu cuerpo y ve cómo se va recuperando. Cada vez más lento producto de la fatiga acumulada. Pero este es un buen momento para conectarte con la tarea, conectarte con lo que estás haciendo y no estar mirando siempre el celular. Prepara bien las kettlebells que se viene el siguiente round. Cleanse. Y luego front squat nuevamente. También algo que me gusta hacer a mí cuando voy ya un poquito más cansado y quizás tengo menos peso, como en el caso de este protocolo donde tengo menos peso de lo que podría haber hecho. Estoy variando, si se fijan muy sutilmente, la apertura de piernas. A veces voy más angosto, a veces voy un poquito más hacia la rotación externa, a veces voy con las piernas mirándose al frente. Voy variando para no estar siempre relativamente en el mismo patrón. Aunque si vas a estar haciendo una sentadilla es prácticamente siempre lo mismo. Entonces voy dándole esas pequeñas sutilezas con el fin de darle un poco más de nutrición a las diferentes partes de mi cuerpo. Es esencial el uso del magnesio en estos protocolos porque el sudor ya empieza a hacer más difícil el agarre y el agarre es uno de los principales limitantes al momento de hacer estos entrenamientos. También empieza a hacer la mejor coordinación ahora de la respiración exhalando, haciendo el power breathing o exhalando de manera potente al momento de hacer los esfuerzos. Cuando hagas un esfuerzo, o sea una tracción o vas subiendo la fase concéntrica del empuje ahí es cuando tienes que hacer la exhalación. En este caso estoy bastante cansado producto de que como les decía anteriormente vengo de otra sesión en la cual partí realizando en el primer bloque un protocolo de kettlebell sport específico para kettlebell sport. Si ustedes ven la técnica con la que estoy haciendo los swing de kettlebell es una técnica a la cual se le llama técnica de swing de kettlebell hard style o estilo duro. El caso del kettlebell sport es otra técnica diferente que va mucho más hacia la resistencia y es un patrón mucho más ondulante en las rodillas que en las caderas cuando vas a la parte posterior y en la cadera que en la rodilla cuando va a la parte anterior. En este caso es literalmente casi como un salto. La sentadilla es una sentadilla común y corriente solo que con las dos kettlebells y el swing aquí se ve pum totalmente diferente al swing de kettlebell sport. En el de kettlebell sport cuando yo voy atrás la cadera va atrás junto con las rodillas en extensión. Cuando la kettlebell va para adelante las rodillas van en flexión con la cadera en extensión. Es diferente cuando lo haces en el hardstyle. Cuando vas atrás las rodillas están en flexión junto con la cadera y cuando vas hacia la kettlebell cuando la kettlebell va hacia adelante tú vas a estar en extensión de rodilla con extensión de cadera. Vamos, queda cada vez más poco vamos cerca del 75% de la sesión bastantes repeticiones yo sé que empieza a molestar todo empieza a sentirte un poco ahogado preocúpate de respirar coordinadamente con el movimiento y en los descansos puedes aumentar la frecuencia respiratoria a propósito para recuperarte mejor. Si lo puedes hacer nasalmente mejor pero preocúpate de conscientemente aumentar esa frecuencia respiratoria para que te puedas recuperar más rápido. Es importante señalar que está aumento en la frecuencia respiratoria respirando más veces por minuto que sea transitoria de no más de 10 segundos para que tu cuerpo tenga una sensación de alivio y luego sigue respirando lo que tu cuerpo te pide. No es todo el descanso hiperventilando no es solamente un poquito para que tu cuerpo pueda sentirse un poco más alivado justo después de el movimiento. Ya estamos casi terminando y esperando que les haya gustado bastante este Emom de kettlebell les pido por favor que si les gusta esta rutina puedan o repetirla compartirla y averiguar un poquito más sobre los distintos sistemas energéticos que estamos trabajando no solamente por cansarte sino que por algún objetivo como el que estoy haciendo en este momento de trabajar la resistencia a la fuerza por la cantidad de intensidad que tengo por el tiempo de descanso que tengo y sobre todo el peso con el que estoy realizando los movimientos. Y ya estamos terminando últimos swings que te vuelves al suelo ahora a tratar de relajarse tratar de respirar lentamente ahora tratando de que volver a la calma de hecho te aconsejo arrodillarte y estar ahí respirando profundamente ahora aumentando la amplitud de esa respiración agradeciendo el haberte podido mover porque no todos pueden moverse no todos pueden utilizar el cuerpo para competir para poder salir un poquito del estrés en algunos casos así que es muy importante siempre tener estos grados de gratitud que además se sabe que disminuyen el estrés siempre ser agradecido es mejor que estar siempre reclamando agradece lo que tienes utiliza estos entrenamientos para poder centrarte y estar en mejor condición física y mental espero que estén muy bien y nos vemos en otro entrenamiento acá en este caso en mi casa abrazos gracias Gracias por ver el video